En este momento que las compañías multinacionales están entrando fuertemente en Colombia buscan que la gente que contraten sea bilingüe y se enfrentan a veces a la frustración de que no encuentran todo el capital humano que ellos desearían tener con esa competencia. Entonces, cualquier profesional que sea bilingüe amplía sus posibilidades de vincularse al sector productivo.